Bien... Entrar familia como estáis, pero hoy viene o por lo menos tan bien como estoy yo, aunque con menos sueño Saba 8 de la mañana y hay que ir a entrenar Así que, vamos a ir Música El sitio donde voy a entrenar hoy Ayer fueron fiestas, así que no descarto que según esté llegando haya alguien que no se haya acostado, que es lo más probable Voy camino a la granja y a ver que me encuentro por allí Hablando de mí, eh Mucho ganado suelto, cerro las puertas señora que voy Bueno, el primer pico conquistado, estoy en el reventón Y ahora tengo que ir hacia allá En Everos Y voy a intentar llegar a Peñalara si no se me hace demasiado tarde Lo que vengo pensando es que debe ser la felicidad para el hombre Yo creo que debe ser algo así como Estar donde, con quien quieras estar, cuando quieras estar Y haciendo lo que quieres hacer o lo que quieres hacer Que aún no tendremos un concepto de ser felices O de tratar de ser felices O de tratar de ser felices Así que... Luchad por ello Y mientras tanto disfrutad de estas vistas Ahí las tenéis Todas para vosotras Peñalara hecha Y hay una cosita que está viniendo Que es eso Y dan tormenta para las 4 o las 5 Así que mejor que no nos pillen Bueno, pues el entreno he terminado Estoy muy contento Han salido unos 28 kilómetros 29 ahora han salido ¿Cómo os iba a decir? Esto de entrenar solo Tiene un lado bueno y un lado malo Lo malo es que en algún momento Puedes estar aburrido Incluso puedes decir Me retiro y nadie se va a dar a su cuenta O me doy la vuelta O paso por aquí y me atajo Pero, por otro lado Lo que me viene muy bien Es para acostumbrar a la cabeza a estar sola Porque me voy a estar 4 meses sin nadie Entonces me viene muy bien Hacer estas tiradas largas En las que estoy 5 horitas Más o menos Solo Sin poder hablar con nadie Así que entreno terminado Estoy muy felices No 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 No